Que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito. Para que las autoridades competentes actúen que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan. La ley de consulta popular cuando fue aprobada establecía que uno de los propósitos era que la gente se involucrara en la toma de decisiones que afectaba a las comunidades. Y que para que una consulta popular fuera efectiva, la pregunta tenía que generar una decisión clara para que hubiera un mandato concreto al gobierno en turno. Y eso significaba, según la misma ley, que la pregunta tenía que ser clara, precisa y producir una opción binaria, sí o no, respecto a un hecho concreto que debía llevar a cabo el gobierno en turno. Y es una farsa porque la pregunta que se quedó redactada por la corte no se entiende, porque no está clara cuál es la consecuencia. Y además porque el presidente de la República, que es el promotor de esto, está engañando a la gente diciendo que la pregunta dice otra cosa cuando eso es falso. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar, porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera. Gracias. 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 Gracias.